Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En Calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Muy buenas noches y bienvenidos un día más al espacio informativo que resume la actualidad de tu provincia. Soy Adrián del Cura. Esto es Soria en 3 minutos. Empezamos. La Diputación de Soria ha aprobado en Junta de Gobierno Local una serie de ayudas económicas para la mejora empresarial en la provincia con más de 700.000 euros. También se ha aprobado una prórroga del convenio de control de incendios con el Ayuntamiento de Soria. Hasta el 31 de diciembre se extenderá esta prórroga, aunque se espera que se resuelva lo antes posible. El consistorio soriano dejará de asumir el coste de contratación de los bomberos en favor de la institución provincial. El Ayuntamiento de Soria asumirá la actuación, ya veremos si tareas de coordinación también o no, asumirá fundamentalmente el radio más cercano a Soria Capital, como por otra parte ya estaba haciendo ahora, pero lo hará sin asumir el coste de la contratación de trabajadores en los parques de la Diputación Provincial. Ese es el cambio fundamental. Es decir, que nos vamos a asemejar mucho al convenio, nos vamos a ir a asemejar a los convenios anteriores al año, creo que fue 2013 o 2014. El coste del convenio se estima que se quede en torno a los 600.000 euros. Desde Diputación esperan que la Junta de Castilla y León asuma sus competencias en materia de incendios y piden una colaboración más activa por su parte. No sé si con el modelo de consorcio que la propia ley establecía, esa posibilidad de elaboración de consorcios, pero no renunciamos a eso. Lo que pasa es que mientras se produzca una decisión por parte de la Junta de Castilla y León, nosotros tenemos que resolver o cambiar el marco ahora con esta contratación de personal. Pero eso no quiere decir en absoluto que sea una renuncia. Es más, el consejero en la última reunión que mantuvo conmigo, asumió por primera vez y ya después de mucho tiempo que estaban dispuestos a colaborar en términos económicos con el servicio. La Junta de Gobierno también ha aprobado la adjudicación del contrato del Plan de Dinamización Turístico Provincial con unos 14.000 euros, seis expedientes de planes provinciales por 150.000 euros, las nueve ayudas con 400.000 euros de subvención para polígonos industriales en su mayoría y además la financiación de 63 proyectos empresariales por un importe de 334.000 euros. El Partido Socialista de Soria analiza esta tarde en su ejecutiva local los datos de las elecciones generales. Los socialistas están sorprendidos por los votos logrados en Ágreda con una amplia diferencia de votaciones del candidato local, Jesús Manuel Alonso, con respecto a sus compañeros. Sobre los rumores de papeletas con una única casilla marcada, Luis Rey contestaba esto. No tengo fotos de ese hecho, de que se haya producido ese hecho, no tengo constancia documental. Me han llegado rumores, pero también me llegaron, me han llegado de mucho, en el sábado se producían muchos rumores, en el Senado se producían muchos, me llegaron muchos WhatsApp, tanto de un candidato como de otro, la mayor parte de ellos injustificados. Pero bueno, analizaremos esta tarde que tenemos ejecutiva también todo esto. Los socialistas esperan que los votos por correo puedan ayudar a tener un tercer senador en detrimento del Partido Popular. Con esto terminamos el resumen de la actualidad de este martes 30 de abril. Volvemos el próximo jueves con más información. Muy buenas noches. ¡Gracias!